Y a bailar, a bailar Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo? Necesito amor, no ha de durar Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo? Necesito amor, no ha de durar Por más que un día te dé Quien más sigas te dé querer Mi corazón es diamante Que nunca se ha de romper Por más que un día te dé Quien más sigas te dé querer Mi corazón es diamante Que nunca se ha de romper Gigante Producciones Y a la ronda la rumba Esa Como bailan Las convencidas Y los inigualables ¡Epa! Y para mi príncipe Javier Matías Javier Matías Clavelito, clavelito, me de ir Por el camino hasta el gol, ya no me has perdido Clavelito, clavelito, me de ir Por el camino hasta el gol, ya no me has perdido Vete, ya lo hay de morter, en la puerta de tu canción, ya no me has perdido Vete, ya lo hay de morter, en la puerta de tu canción, ya no me has perdido Y seguimos bailando con Mario Sánchez en Cochabamba ¡Eso! A agarrarse de las malitos A Busquín A Malda Filomeno Germán Y esa muertecita No trita más Extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré, pronto, pronto, lento Tengo razones para decirte que te quiero Te amaré, te amaré, estarás siempre aquí en mi Extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré, pronto, pronto, lento Tengo razones para decirte que te quiero Te amaré, te amaré, estarás siempre aquí en mi A bailar, a bailar Este guaynito No hay agua, Pocueca, Colquechaca y todo el norte de Potosí Y el saludo especial para Víctor, el Cami y todos los centros mineros ¿Cómo baila el sol? Orgullosa, pretenciosa, quédate sin llorar Orgullosa, pretenciosa, quédate sin llorar ¿Algún día te acordarás de estos chicos de Turco, los inmigual hables? ¿Algún día te acordarás de estos chicos de Turco, los inmigual hables? Ya me voy, ya me estoy yendo, quédate sin llorar Ya me voy, ya me estoy yendo, quédate sin llorar Con cariño para Marta Bueno y Teodora Alca en Sucre, Bolivia ¡Esa! Y con cariño para los residentes bolivianos en Estados Unidos España, Brasil, Argentina ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Esa! 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 ¡Esa!